Hola, buenos días compañeros y compañeras. Hoy les voy a hablar un poquito del síndrome de Turner. Bueno, pues el síndrome de Turner es una afección genética que solo afecta a las personas del género femenino, pero también ha habido casos en varones que van a presentar casos de mosaico con un genotipo 45X0, pero estos son muy raros. Esta afección genética se trata de una monosomía en el cromosoma X, es decir, una ausencia de un miembro de un par de cromosomas, en este caso el par número 23. Y cuando se presenta una monosomía va a ser solamente en el 50% de la población, y en el otro 50% de la población vamos a observar que se trata de un caso de mosaico. Este síndrome puede destacar por una gran variedad de complicaciones físicas, cognitivas, emocionales y sociales. El nombre lo recibe gracias a que el Dr. Henry Turner, un endocrinólogo, que en el año 1938 identificó un conjunto de rasgos físicos comunes de esta. Y pues los rasgos físicos comunes más adelante se los comentaré, aquí podemos observar la fotografía de una paciente con este padecimiento. Los genes involucrados, o más bien dicho, los cromosomas involucrados, porque se va a tratar de un cromosoma completo, van a ser el cromosoma X, porque típicamente las mujeres tienen dos cromosomas X, pero las niñas que sufren síndrome de Turner solo van a tener un cromosoma, o bien van a tener una delesión parcial del brazo Q o PDVS cromosoma. Y aquí observamos en esta imagen cómo debería estar normalmente con los dos cromosomas en el par número 23, y cuando se trata de un síndrome de Turner, que solo presentan o bien un cromosoma, o bien van a presentar una delación de cualquier brazo. Un gen que va a ser de suma importancia para el síndrome de Turner, para presentar algunas características, este síndrome va a ser el S-HOX del cromosoma X, ya que es importante para el crecimiento y desarrollo de los huesos. Se cree que cuando falta una copia de este gen, hay una baja estatura y anomalías en los huesos, que van a ser algunos de los signos que nos lleven a pensar que se trata de este síndrome. Bueno, pues el síndrome de Turner en mosaico va a ser la misma sección, pero solo en algunas células. Es causado por un error aleatorio en el desarrollo fetal temprano, poco después de la concepción. Bueno, aquí observamos cómo tenemos un óvulo y un espermatozoide. Este espermatozoide va a fecundar el óvulo y va a causar una proliferación de células. Estas células vamos a encontrar dos tipos. Células normales, que van a tener 46 cromosomas, y células afectadas, que van a tener, que les va a hacer falta o bien un cromosoma completo, o el brazo de un cromosoma. Y aquí vemos cómo van proliferando, van proliferando, se hace un cúmulo de células, y al final vamos a tener un organismo con los dos tipos de células, tanto afectadas como normales. Los signos y síntomas son más leves en estas niñas que quien padece una afección en todas las células. Bueno, pues, este síndrome no está causado por algo que hayan hecho o hayan dejado de hacer los padres de la niña. Se trata de un error aleatorio en la disyunción en meiosis 1 y en meiosis 2. Y pues, ¿qué es esta disyunción? Cuando tenemos nuestra célula y se va a separar, cuando tenemos nuestra célula de 46 cromosomas, se va a separar en dos. Observamos que aquí una célula se llevó a los dos cromosomas y la otra se quedó sin esos cromosomas. Entonces, como quien dice, pues no va a tener esos cromosomas y es lo que va a causar este síndrome. Y pues, a eso me refiero, o a eso se refiere la disyunción en la meiosis, ya sea 1 o 2. El material genético que está faltando afecta el desarrollo tanto antes como después del nacimiento. Estos casos resultan de un error aleatorio en un óvulo o un espermatozoide antes de la concepción. Como podemos observar aquí, tenemos un espermatozoide normal con nuestro cromosoma X y un óvulo normal con nuestros 23 pares de cromosomas, entre ellos el cromosoma X. Cuando el óvulo es fecundado, vamos a tener como resultado un embrión totalmente normal, que sus células van a tener 46 cromosomas. Pero, cuando un espermatozoide es anormal, es decir, no lleva ningún cromosoma X, y si tenemos un óvulo normal, vamos a tener un embrión X0. De igual forma, cuando el espermatozoide es normal, pero el óvulo está afectado, vamos a tener un embrión X0 o 45X0. Como ya les había comentado, cuando se trata de una de lesión, puede ocurrir de forma esporádica o tratarse de una herencia del padre o de la madre. Y, cuando hablamos de que todas las células del paciente están afectados, no es heredable, se podría considerar como que no es heredable, porque estos pacientes con esta afección no son fértiles. Y las que sí logran tener hijos, pues es gracias a tecnología de asistencia, que va a ser monitorizada, es decir, pues van a ver que el embarazo vaya de forma normal, así que, pues, este síndrome se podría considerar que no se hereda, solo cuando se trata de una de lesión. Bueno, pues dentro de las características clínicas, vamos a observar los signos y síntomas. Entonces, va a ser una línea del cabello baja en la cabeza. En la parte posterior, es decir, vamos a tener como la línea del cabello en la frente, más adelante. También va a haber una falla en el desarrollo de los senos en la edad, es decir, en la pubertad. Esto se va a deber a que los ovarios están poco desarrollados o incluso hay ausencia de estos. Esto causa muchos de los signos y síntomas que vamos a observar, ya que al no haber estrógenos, no se desarrollan las mamas, presenta amenorreas, que es la ausencia de menstruación, además presenta infertilidad. Otro de los signos va a ser metacarpianos cortos, ya que el GNS-HOX está afectado y, pues, los huesos no se van a poder desarrollar bien. Además, van a tener múltiples lunares en la piel. Sordera, ya que la ubicación de los oídos no va a ser la correcta, sino que la van a presentar como a nivel del cuello. Van a presentar también un cuello corto y ancho, una estatura baja, rasgos anormales en los ojos y en los párpados, y linfedema. El linfedema es la acumulación de líquido en la parte posterior o en los miembros inferiores. También van a presentar osteoporosis, escoliosis, que es la curva normal de la columna vertebral, membranas cervicales, que es ese acumulamiento de pliegues cutáneos alrededor del cuello. También defectos cardíacos congénitos, uno de ellos va a ser la caortación aórtica, que es un estrechamiento del vaso principal, es decir, de la aorta. Dentro de estas afecciones cardíacas también van a presentar estenosis aórtica o incluso pueden llegar a presentar un soplo cardíaco. También en algunos pacientes van a presentar hipotiroidismo. Este hipotiroidismo les va a traer otras consecuencias, como puede ser un metabolismo lento, intolerancia al frío, entre otras características que son muy propias de la patología. Insuficiencia renal, pechos amplios y pezones muy separados y lo que ya les comentaba de infertilidad. Según las estadísticas, el 87.7% de ellas no tienen hijos y el 12.3% sí los tiene. Esta patología, este síndrome, va a afectar aproximadamente a una de cada 2.500 niñas. Mil niñas nacen con síndrome de Turner anualmente, es decir, una cada 8 horas. También se decía que el 99% de las concepciones 45X terminan aborto espontáneo, es decir, solo el 1% de las personas que van a tener una... los cromosomas anormales 45X0 van a ser los que lleguen a término a ese embarazo. Y la mortalidad se va a dar principalmente por las complicaciones cardiovasculares, como la caortación aórtica, que contribuye al principal causa de muerte. Pero si se destrataba, pues tienen una buena esperanza de vida. El diagnóstico se va a basar en varias características físicas, principalmente, es decir, cuando observamos un cuello ancho, membranoso, pecho amplio, las personas ampliamente separadas, problemas cardíacos, estatura baja, y en otros casos el diagnóstico se realiza cuando las niñas presentan amenorrhea. Un diagnóstico que va a ser definitivo va a ser el cariotipo. Este cariotipo es una... mediante una muestra de sangre se analiza, se analizan los glóbulos blancos, porque los glóbulos rojos pues son anucleados, necesitamos el material genético y ya van a observar la ausencia de este cromosoma como se ve aquí en este cariotipo. Este síndrome también se puede sospechar en el embarazo durante una prueba de ultrasonido y se puede confirmar mediante pruebas prenatales como una dióxia corial o una amniocentesis para obtener células del feto para análisis cromosómico. Existen también otras técnicas con las que se pueden diagnosticar. El FISH se utiliza en sondas marcadas con fluorocromos de diferentes colores con las que se detecta el número de centrómeros de cromosomas de interés permitiendo observar variaciones en el número de cromosomas específicos. Es un método laborioso con limitaciones en su aplicación en el nivel diagnóstico pero aquí observamos cómo se ven los cromosomas fluorescentes. Y también el MLPA que es ampliación de sondas dependientes de ligandos múltiples es un método reciente basado en la reacción en cadena de la polimerasa es decir PCR de cuantificación relativa del número de copias anormales y normales de los ácidos desirribonucleicos de hasta 40 secuencias genómicas diferentes y en la actualidad se ha utilizado para diagnóstico prenatal para diagnosticar aneplodías es decir cuando haya normalidades con el número de cromosomas entre ellas la 13 la 18 la 21 que es muy característica síndrome de Duan y también tanto anomalías con cromosoma X y Y y pues finalmente el tratamiento de este síndrome pues desafortunadamente no tiene cura porque se trata de un trastorno genético pero si se van a poder controlar los signos y síntomas de los pacientes mediante el tratamiento de reemplazo hormonal y la entre las hormonas que se aplican va a ser la hormona del crecimiento ya sea sola o añadiendo otros tratamientos hormonales puede mejorar el crecimiento y suele incrementar la estatura adulta final otra de estas hormonas va a ser el estrógeno para tener cambios físicos normales que ocurren en la pubertad el crecimiento de las mamas la menstruación entonces cuando ya se haya dado el estrógeno al comenzar la menstruación se agrega una segunda hormona que es la progesterona para que los ciclos sean regulados otra la cirugía también va a ser un tratamiento ya que para corregir las anormalidades cardíacas las anormalidades las anormalidades las anormalidades lo que se haya